Empezar con los universitarios, porque sin duda los trabajos de titulación o las llamadas tesis para graduarse según el nuevo reglamento académico ya no se convertirán en un impedimento para que los estudiantes obtengan su título. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad, porque yo mi tesis, Dios mío. Por lo que las universidades plantean también otro sistema para que los estudiantes puedan ejercer su profesión sin ningún inconveniente. Por eso nuestra reportera Karen Lazo nos trae más información sobre este interesante tema. Un aproximado de 14 de cada 100 estudiantes que ingresan a las universidades de nuestro país obtienen su título y uno de los factores que afecta a los egresados es la llamada tesis, que en muchas universidades son un requisito fundamental para graduarse. Las tesis son fundamentalmente para doctorados y maestrías de investigación. Entonces, decir que en una ingeniería o en una licenciatura uno va a hacer ya una tesis, eso realmente es engañarnos. Por eso es que yo creo que lo que debemos hablar es que se van a realizar trabajos para uno titularse. Por lo tanto, existen varias formas de hacer un trabajo final para graduarse, como la recopilación bibliográfica sobre un determinado tema, la aplicación de un trabajo llevándolo ya a la práctica determinada de la profesión. Un examen final, ya sea oral o escrito, para que el estudiante demuestre que está preparado para ejercer su profesión. El escribir un artículo académico, escribir una monografía, como se llamaba en algunos momentos, o hacer un ensayo, ¿puede ser una forma de graduarse? Sí, puede ser esa una forma de graduarse. Como también puede ser resolver un ejercicio, como también puede ser dar un examen oral integrador ante un tribunal donde uno pueda demostrar diferente de acuerdo a la profesión que uno vaya a realizar. Para muchos, el problema de la tesis radica en el abandono, de salir de la universidad y que la presión que existía en las clases ya no está, por lo que los estudiantes se desobligan del asunto. El hecho de haber eliminado la exigencia de una tesis científica o algo de eso, va a depender de las trabas burocráticas que pongan las universidades, eso no tiene que ver con el trabajo de investigación. Va a depender del tiempo que el estudiante le quiera dedicar y además va a depender del esfuerzo que realicen los directores de los trabajos. Entonces, lo que sí nos va a demostrar esto, es que uno de los grandes mitos que existían, que la gente no se podía graduar porque no podían hacer las tesis esas, eso se va a derrumbar. Lo importante es que los alumnos demuestren que están preparados, con los conocimientos necesarios para ejercer determinada profesión y así hacer de nuestro país un país de éxito.